Hola que tal amigos de la página Dani Barrón acordeonazos espero estén muy bien estamos aquí en igual a igual a guerrero estado donde nació mi mamá y bueno vamos a ir al rato a cocula pero queremos que le des a ver papá que nos estás grabando como es este este parque verdad es la parte central de igual a vamos a cantar esta canción que se llama total ya se fue para después ir a cocula a echar otros acordeonazos pero no queríamos no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar aquí verdad mamá aquí es donde es, aquí nací, aquí viví mi juventud, mi niñez para irme a a México, a Ciudad Neste Hualcóyotl, entonces vamos a ver si sale una canción para todos los amigos de mi hijo a ver, te va espero que te vea vez Suz ментiere Ay, corazón, ya no sobras y te andes atormentando Sé que callas tu batido, soy igual, extraño yo a tu cariño Y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Cuando ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Y cuantas decimos de pronto a volver Iba a llegar en tu altar Por ahí sé que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizá yo lanzo el pilar de un calor Pero no mi corazón Ay, ay, ay Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Cuando ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando no nos culpemos total, ya se fue Cuánto de estar No nos culpemos total, ya se fue Y ya se fue No nos culpemos total, ya se fue No nos culpemos total, ya se fue Pero ya después nos fuimos a México Y bueno es la primera vez que vengo aquí Es el monumento a la independencia Igual es la primera vez que vengo Y hace un buen de calor Véan ya estoy sudando Vámonos con otro tema Este tema que lleva por título Rosita de Olivo Vaca Una y una Vamos a ver ¡Gracias! 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 llorar por fin se acercó a hacerme preguntas por quién lloró y yo le contestó me han de dolor no lloró por nadie sólo por su amor sólo por su amor podrá suceder y yo no encuentro a Rosita en otro coré no lloró por nadie dicen que los ojos negros nunca engañan y que conviene si te dicen que ande a amar yo quisiera que los tuyos me quisieran y cumplieran sus promesas de verdad cada día que va pasando estoy sufriendo y si trato de olvidarte sufro más tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más tú bien sabes que te quiero pero chaparrita no me niegues tu cariño y tu mirar en mi pecho guardo siempre este cariño y dejarte de quererte es por demás cada día que va pasando ando sufriendo y si trato de olvidarte sufro más tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más en la gente que va que tú está. ¡Gracias!